Banfield Huracán se enfrentarán en el sur del Gran Buenos Aires. Los dos, de flojo apertura, necesitan ganar para engrosar los escasos 18 puntos del taladro y los 16 del globo. Los de Burruchaga vienen de dos encuentros sin derrotas, clásico con la luz incluido, y pretenden extender la racha. Con Maxi Busto suspendido, la duda en los locales y Santana o Vergara ocuparán ese puesto en el medio juego. Hay que atacarlo como hemos tratado de atacar a la mayoría de los equipos, porque Boca también lo hemos atacado, a Newells. Y más allá del rival, nosotros somos conscientes que tenemos que salir a ganar. Ellos también tienen sus necesidades, va a ser un partido luchado, seguro, porque nadie te va a regalar nada. Y trataremos de estar tranquilos a la hora de tratar de definir el partido. Huracán busca su primera victoria con Ángel Capa al frente del primer equipo. Al menos esta semana recibieron la buena noticia de la habilitación de su estadio. Respecto del equipo, Hugo Barrientos no se recuperó, por lo que Patricio Toranzo continuará ocupando su lugar en el medio juego. El único cambio en los 11 del globo es el ingreso de Federico Nieto en lugar de César González. ¿Cómo está viendo el equipo ya de cara al próximo partido que es Banjo? ¿Cómo lo estoy viendo? Bien, bien. Estamos entrenando, tratando de seguir creciendo, de seguir creciendo en nuestra manera de jugar. Y a ver si tenemos un poco más de regularidad.